Por unos ocasos negros Igual que penas de amor Hace tiempo tuve anhelo Alegrías y sin sabor A mirar aquellos ojos De ojos que por mi han llorado Comprendí que con desprecio Mi recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Música Al notar aquel desprecio De ojos que por mi han llorado Comprendí que con el tiempo Mi recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor No se olvida ni se Deliciosa